Bienvenidos al canal de VestaCube, hace que no toco el juego aproximadamente más de un mes, casi dos meses ya de probabilidad que hace que no juego a Unite y han metido muchos cambios nuevos, parece ser que han metido a un director que en teoría va a cambiar lo de que tengas que pagar por cada personaje que salga o sea que el Unite va a volver a valer la pena, ya no te van a cobrar por todo, han cambiado las pantallas de carga y también algunas runas y alguna que otra cosita yo no me he enterado del cambio de las runas, si alguien me lo puede decir en este vídeo se lo agradezco vamos a ver mi primera partida tras dos meses casi sin jugar a Unite, veremos qué ocurre voy a ir con el personaje que mejor se me daba en su momento y que realmente aún pasando este tiempo lo más probable es que todavía sepa jugarlo en condiciones a no ser que ahí lo hayan cambiado demasiado, no sé si han nerfeado mucho a Absol, si el crítico también ha sido nerfeado, no tengo ni idea ni siquiera me acuerdo de cómo hacer la ruta de la jungla, de hecho voy a empezar por esto porque me apetece un poquillo no salía el Minion, digo, le voy a pegar directamente a los buffos y luego vengo por aquí estoy tranquilo, porque al final Absol es un personaje que yo que sé, por mucho que metan parches y cambien siempre va a estar roto, lo jugábamos antes de que tuviera su etapa de estar chetado y funcionaba bien así que por mucho que lo hayan nerfeado, no creo que el cambio sea tan aparente, ¿no? estoy dando, pero como que no sale, no sé, es un poco bobito, es un poco bobito el buffo tajo un brío, persecución, tajo un brío tajo un brío, aunque igual se los cargaña directamente uy, no, te maté de milagro, pero te remató mi compi, perfecto bueno, no ha estado mal, no, no ha sido mal ganqué, diréis, bueno, tus compañeros habrían ganado igual a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bajo las dudas digo que yo creo que, bueno, sí, ganaron la TF pero no se habrían cargado a ese señor, y ahora además puedo venir aquí a robar el farmeo porque este tío, como quiera que le parta la crisma, se la parto, ¿eh? está flasheado no pasa nada, se ha flasheado el tío, volvemos para base y me voy a hacer otra vez los buffos que deberían salir ahora, no ha sido mal ganqué, ¿eh? no ha sido mal ganqué tampoco nos hemos llevado puntos para las pesitas, sigo llevando pesas si no me equivoco, no me las he quitado, así que en teoría sí que tengo pesas y no me he quedado la kill de milagro, ¿qué hace este tío entrando aquí? hay un tío en estar puesto, ¿eh? mira, mira cómo corre, mira qué ratón toma, reventado, ¿eh? diréis, no tanto que esto te... sí, sí, sí que ha sido reventado ¿pero le metemos esto? ¡ay, qué buen gankeo, papi! espérate que no me han altiado por mí, es el jungla ¿o quién es este tío? porque este tío no tiene mal nivel le saco level pero porque me acabo de llevar una kill madre mía, bro, que eres el corredor del viento muerto, ¿eh? perfecto me van a matar ¡oh! ¡uy, qué buena huida! hace dos meses, ¿eh? que no juego no ha estado mal como huida, déjame que pille esto porque la... el... el comeback va a ser increíble el comeback va a ser increíble no, no van a por él, ¿eh? no caen en la... en la tentación ¿qué tío que hace? a ver muerto, bien, perfecto me voy a por un buffo para tener el ulti que en 10 segundos sale bueno, no sabemos qué sale, ¿no? iba a decir en 10 segundos sale lo que salga, ¿no? hay tres opciones viables, así que en 3 segundos sale esto, ¿quién sale? el rey y ice, peor buffo que podía salir, macho si es que... podía haber pillado el otro, ¿eh? ¿dónde vas? otra vuelta, otra vuelta oh, y siempre caéis en la tentación, ¿eh? siempre caéis en la tentación de daros la vuelta la peor opción que puede existir, amigo que soy un absorb, ¿por qué me estás tomando? y encima arriba se han hecho el rey y Loki este o rey y leaky o como se llame, tío así que perfecto, ¿no? muy bien, muy bien, los de la top lane están jugando de maravilla no me quiero hacer esto, pero bueno mejor que que se lo quede el rival no sé si hubiera mejorado el rey y ice por lo menos cuando dejó de jugar seguía siendo... era el peor buffo que había pero sin dudas, además, ¿eh? bien, perfecto, mantenemos nivel 10 están matando a este señor por la jungla no, no, igual no le están matando no, le están persiguiendo le están chaseando, ¿no? que es diferente pero igual se lo hace... oh, y no, sí, sí que le han matado, ¿eh? sí que le estaban matando me esperaba que no no, no he usado el ulti todavía, ¿eh? palmeamos aquí se lo cargan, ¿eh? eso fue y no sale de ahí uy, que no te vas, bro este tío, ¿hacia dónde va? madre mía, que me mata no, hombre, no que me vas a matar que tengo ulti es verdad, que me quema cuidado me voy, brother no te quiero vender, ¿eh? pero es que yo creo que nos matan que este tío pega, ¿eh? no, sí, sí, me piro, me piro no tengo tanta vida mira, además está aquí la familia... la familia, la familia Kandaskan, ¿no? están aquí todos juntos de la mano mejor me voy, mejor me voy vamos bien, ¿eh? no hemos muerto todavía creo que no me he muerto, ¿no? juraría momento 8 kills bien, 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 bien sin olvidarse de cómo se juega esto parece increíble claro, he estado jugando al LOL entonces al final, dirás que no no deja de ser un nueva no estoy yendo mucho a objetivos he ido al rey y ahí de abajo pero básicamente porque porque estaba cerca, ¿no? desplazar más al rey y el x y teniendo en cuenta que además había tres tíos abajo eran dos pa' dos arriba y iban bien no les iban a ganar y un tiranita, ¿eh? vale, eso ha tenido que ser suficiente para hacerle daño no tengo ulti, ¿eh? ¿a dónde vas con eso? yo no le puedo encajar bueno han tirado su render primera partida que me juego en dos meses sin jugar y tiran su render pero, brother ¿qué haces tirando su render? no me puedo creer sí, a la primera bastante bien, ¿eh? bastante bien vamos a ver el daño que hemos hecho no creo que sea Capetamalle porque había un Greninja que iba muy fuerte o sea, que no creo que nos hayamos quedado el top de daño pero bueno, ¿no? por lo menos habría quedado segundo hay un Pikachu, ¿eh? cuidado con los ultis del Pikachu vamos a verlo pues no han hecho el Pikachu no ha hecho nada que ha hecho el Pikachu y me da like que ha hecho bueno, te voy a darle like yo también, ¿no? pero que ha hecho el Pikachu el Pikachu ha hecho 9000 de daño ¿qué es esto? ¿pero qué es esto, amigos? nada, hemos reventado, ¿no? evidentemente hemos reventado madre mía, los de la zona de la top lane no han hecho mucho daño que digamos, ¿eh? también te digo que la partida ha durado no sé, 6 minutos pon aquí pero menos igual, ¿no? igual ha durado 4 minutos 5 5 minutos habrá durado la partida bien jugado los tíos estos que les hemos dado like y ellos a nosotros así que espero que reventéis vosotros también el botón de likes y la gente que no esté suscrita que se suscriba decidme cuáles han sido los cambios en las medallas porque no he visto nada y las medallas a veces están muy chetadas y a mí es algo que me da una rabia tremenda porque me he metido a abrir la lo voy a enseñar de hecho ya ya que la partida ha durado poco lo voy a enseñar para que podáis verlo ¿vale? la de siguiente datos del combate no juego desde el año de Jesucristo ¿esto qué es? ¿ha completado 4 misiones? bueno, bueno, bueno completo, ¿no? han cambiado todo me sorprendo han metido cositas nuevas pero es que está la interfaz petada de información ¿no? y no me voy a enterar aquí me metí en energypremios y me salía esto de aquí de novedad si alguien me explica qué es esto se lo agradezco porque no tengo ni idea ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.